¿Cómo es que esas caderas rumoran, tienen dueño? Si yo te quito el sueño Ay, nadie se va a enterar Que viniste a mi casa, no te vi tan nerviosa Empezó en la terraza, una vaina jocosa Y en el amanecer, volviste a tu cama con él Hasta que se acabe el rojo